Es difícil de ponerse de acuerdo, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay quema de barbijos, no pasa nada, cuando hay manifestaciones, no pasa nada, cuando rompen un móvil desde la televisión, no pasa nada. Ahora, si van los trabajadores a reclamar mejores salariales, ahí aparece la represión. Eso es macrismo explícito, y eso es lo que pasa y sucede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros nos podemos poner de acuerdo y coordinar en un montón de cosas. Ahora, yo les garantizo que en otras no estamos nada de acuerdo. Y con respecto a si es Cristina, si no es Cristina, yo sé, en el diario de ustedes, permanentemente le echan de todas las culpas de todo lo que sucede en Argentina a Cristina. Todo lo malo que sucede en el país es culpa de Cristina. Yo les garantizo, no se crean las notas que aparecen en su diario. A ver, yo no hablo por Clarín, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo conozco de su padre. Yo personalmente creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández, la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta, detrás de la avanzada sobre jueces que estaban investigando causas de corrupción, está Cristina Kirchner. Lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página. Es mi pensamiento. Bueno, crees mal. Crees mal, Edgardo, ¿qué crees que te diga? Yo también creo lo mismo, ¿eh, Cafiero? Exactamente. Sí, bueno, son dos que creen mal. Bueno, esa es tu opinión. Mucha gente opina distinto, ¿qué es? Opina como nosotros. Sí, seguro. Y me parece... Sí, hay otra gente que opina como yo. Porque Edgardo y yo opinamos que... Es la opinión de ustedes. La presidenta, con información obviamente, la vicepresidenta interviene y de hecho todo el mundo opina de que ella avanzó sobre Alberto Fernández, lo perjudicó a Alberto Fernández en la credibilidad, en la credibilidad del gobierno. No, todo el mundo no. Por eso... Todo el mundo no. No lo puedo opinar. Vuelvo a insistir, todo el mundo no. Fíjate, no, podés opinar. No, no. Pero es tu opinión. Y vos, fíjate cómo caíste recién en la trampa. Dijiste, todo el mundo cree. No, todo el mundo no cree. No, no, bueno. Vos no sos todo el mundo y vos no hablás por todo el mundo. Mucha gente cree, mucha gente cree eso y lo dicen las encuestas. Sí, mucha gente no cree eso.